Ya hablo de Castellón, el Castellón y con urgencias, ¿una plaza difícil, fácil, distinta, porque todas son diferentes, claro? Todas son iguales y todas son diferentes, no hay ninguna, son iguales en el sentido, pero ninguna es comparable a la otra, ¿no? Cada uno tiene su afición, cada uno tiene sus características, y Castellón pues es una plaza que yo desde hace mucho tiempo, lo he dicho, lo vengo diciendo y lo diré, a nivel de mi familia, en mi familia hablo de mis padres, mi hermano, Eres su hermano, sobre todo, ¿no? Mi hermano jugó aquí, Paco Casuco, y por el año 84 o 85, por ejemplo. Sí, sí, era el año que tuvimos que jugar una temporada en el Javier Marquina, en el Grau, y supongo que participaría, claro, por esas épocas participaría el partido inaugural del Castellón. Yo vine a jugar, en aquella época estaba en el Zaragoza, y vinimos a jugar unos cuartos de final contra el Castellón. Cuarto, octavo, no lo recuerdo ahora, octavo. Nos enfrentamos, Castellón-Zaragoza, Zaragoza-Castellón, y una vez vine a ver a mi hermano, y entonces el Castellón entrenaba en el Grau, tenía el style, no sé qué pasaba. Pues no, simplemente se estaba construyendo. Se estaba construyendo. No pasaba nada grave. Y bueno, a lo que voy, pues Castellón, dentro del entorno familiar mío, pues siempre ha sido un club agradable, porque ha jugado a mi hermano, porque le tuvimos mucho cariño, porque mi padre me apreciaba mucho al Castellón, y porque el Castellón le dio a mi hermano la oportunidad de jugar en segunda división A.